Leo, inicia septiembre, primero, dos y tres de septiembre, días armónicos para tu vida y para que establezcas relaciones de crecimiento espiritual y personal. Leo, algo muy importante que viene para tu camino es el diferenciar qué y a quiénes les permites estar dentro de tu corazón. La pasión es algo que te acompaña por tu astral, por tu energía, por tu fuerza y por tu luz. Leo, eres de querer conquistar siempre, pero no permitas las traiciones, no permitas el caer en faltas de respeto con tu pareja y sobre todo si estás solo o sola, no te des a cualquier persona ya que esto te desgastará energéticamente. Es momento de que conquistes y logres acaptar y tener ese sueño, esa meta que tú quieres en tu vida. El universo te premia y te da energía, te da fortaleza y te da luz, pero algo que no puedes querer en tu espíritu y en tu camino es falta de sueños y proyectos. Estás iniciando algo, pero quieres que te dé frutos rápidamente. Así que día primero, dos y tres de septiembre son días de calma, de agradecer para que se abran los caminos. Te invito a que utilices la guayaba para limpiarte. Utiliza tres guayabas con las cuales te puedes limpiar de cabeza a pies durante estos tres días. Así que trata de conseguir unas guayabas que sean bien verdes. Después de que te hayas limpiado durante estos tres días, vas a utilizarlas para dejar el día tres en diferentes lugares. Puede ser en una basura, puede ser en cuatro esquinas y puede ser incluso en la puerta de una iglesia. Para que se te abran los caminos que necesitas, con fortuna vas a establecer buenos tratos y sobre todo, nuevas negociaciones para estar mejor económicamente y laboralmente. Algo muy importante, conseguir trabajo y dinero es algo que te has propuesto y lo vas a mejorar. Eres propicio para crecimiento y para estabilidad, lo que implica que logres aquello que quieres. Pero ojo, el carácter no es solo dedicarlo todo a una actividad. Es decir, no abandones a tu familia por dedicarte totalmente a tu trabajo. No te abandones a ti mismo por dedicarte a un trabajo. Tienes que manejar un balance, un equilibrio y una tranquilidad en tu vida que te permitirá establecer buenas relaciones para quienes están a tu alrededor y para ti mismo. El amor es súper especial. Así que bueno, un bañito de rosas, un bañito con algo de sales, incluso sales marinas que te van a permitir quitar aquellas energías negativas que guardaste el mes anterior, de situaciones anteriores y las rosas que atraerán el amor. Así que primero sal marina y después un baño con agua de rosas o con pétalos de rosas para activar esa parte de pasión y de amor. Un color importante, el rosa o amarillo. Un elemento que te dará propicio para prosperidad y te dará propicio para lo bueno, el girasol. Así que si utilizas un girasol en la puerta de tu negocio, en la puerta de tu casa, vendrán cosas buenas. En la salud, pues te has dedicado al trabajo. Leo quiere conseguir todas las metas, quiere conquistar, quiere atraer, quiere fortificarse. Así que bueno, estás cansado. Aprovecha el día 2 para relajarte, para limpiarte, para depurar, para estar en calma. Y evita discusiones, ya que estarás llamado a ciertas tentaciones, pero bueno, que todo te sea en salud y en tranquilidad. Evita discutir y evita pensar que todo tiene que ser a tu forma. Así que dedícate con amor y pasión en tu vida y todo lo bueno te acompañará y estará en tu vida. Que el primero, dos y tres de septiembre sea el inicio de nuevos ciclos y de todo lo importante y bueno en tu vida. Vibra positivo, vibra con alegría y vibra con la bendición de Dios y el Altísimo. Que todo lo bueno me los acompañe hoy, mañana y siempre. Los quiero y los bendigo. Mi nombre es José Luis Lemos. Bendiciones Leo para ti en este inicio de mes y que todo lo lindo esté en tu vida.